Y una de las informaciones principales que tuvimos este fin de semana fueron las elecciones en Paraguay. Paraguay tiene nuevo presidente. Así es, y nosotros estuvimos en vivo y en directo desde allí con nuestro enviado especial, con Natalí Sepúlveda y con el doctor Guillermo Arrieta, a quien lo tenemos ya en comunicación telefónica. Guille, ¿cómo estás? Todo Norte Grande Federal te saluda y, por supuesto, feliz día para vos y todo el equipo que está trabajando allá. Hola chicos, muy buenos días, feliz día para ustedes también, para todo el equipo y los televidentes que nos están sintonizando. Exactamente, hoy amaneció Paraguay con ya un presidente electo, estamos hablando de Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado que obtuvo una ventaja y una victoria realmente aplastante frente a lo que era la propuesta de la concertación nacional que llevaba como candidato a Efraín Alegre. 15 puntos de diferencia entre el ganador y quien ha quedado segundo. Pero no solo eso, sino que ha logrado Santiago Peña la mayoría absoluta en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, lo que le da una tranquilidad, si se quiere, teniendo en cuenta el sistema de gobierno de Paraguay, que depende y mucho de lo que decidan en el Congreso. Bueno, el Partido Colorado ha logrado mayoría absoluta en el Congreso y se ha quedado con la presidencia y con 15 de las 17 gobernaciones que tiene Paraguay. Guille, ¿nos escuchás? Sí. Guille, ¿cómo fue este día después de estas elecciones? ¿Cómo se vive el clima allá? También teniendo en cuenta que es un día feriado por este primero de mayo. Exactamente, sí, día feriado. Hoy también acá en Paraguay la actividad es un poco reducida porque todo lo que es la administración pública, incluso algunos comercios no están trabajando. Hay muy pocos feriados en Paraguay, por eso los pocos que hay los aprovechan y mucho. Pero ha amanecido con voces diversas, ¿no? Quienes están contentos y quienes están no tan contentos. Hablan de que no era el cambio que se pedía, hablan de que la corrupción va a continuar y que los índices de pobreza van a continuar porque va a continuar el Partido Colorado en el poder. Y otros tantos que se han mostrado muy contentos porque obtuvieron el triunfo los del Partido Colorado. Además, hay muchas, muchas críticas a la oposición, al trabajo que ha hecho la oposición puntualmente a Efraín Alegre. Hoy se leía en las redes sociales, por ejemplo, cuestionamientos al por qué la Concertación Nacional llevó a Efraín Alegre, un hombre que ya ha perdido en dos oportunidades las elecciones. Esta es la tercera vez que pierde. ¿Por qué no se buscó otra figura? ¿Por qué no impulsaron la candidatura de otras personas que no sea Efraín Alegre? Bueno, todo ese debate post-electoral, ya con el diario del lunes, ya con la derrota sobre sus espaldas para Efraín Alegre y el triunfo para el Partido Colorado, es lo que se está debatiendo seguramente y se va a debatir en el mediodía de hoy en todas las mesas de los paraguayas y paraguayas. Bueno, Ille, ¿cómo fue estas elecciones? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Hubo disturbios? Bueno, estamos haciendo una diferencia con lo que fue Brasil, que realmente se esperaba mucha violencia. Acá vimos mucha tranquilidad, mucha paz, más allá de las elecciones de cada uno por sus gobernantes, pero realmente fue distinto a lo que viviste en Brasil. Sí, sí, sí. Ya días anteriores se percibía una tranquilidad, no ese clima de tensión que se percibía, por ejemplo, en las elecciones de Brasil, donde durante la campaña hubo hechos de violencia muy graves, con muertos incluso. Acá eso no ha sucedido. Sí, ha habido múltiples, múltiples denuncias de algunos hechos de irregularidades durante la jornada electoral, puntualmente vinculadas al partido Colorado, pero no ha habido hechos de gravedad que terminan con muertos, por ejemplo. Sí, en un colegio puntual hubo una gresca de consideración muy importante que afortunadamente logró ser controlada. Bueno, ustedes pudieron estar en el búnker del presidente. ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Cuánto tiempo antes de los resultados finales ya sabían que había ganado? Bueno, al haber voto electrónico en el 100% de las mesas, el conteo fue sumamente rápido, sumamente rápido. Ya para las seis y media, como se estipulaba, siete de la tal ventaja de votos escrutados del 50% de más y la diferencia entre Santiago Peña y Efraín Alegre ya marcaba un resultado que era prácticamente irreversible a tal punto que en la sede central de Efraín Alegre suspendieron una conferencia de prensa que iba a dar el candidato a las 7 de la tarde. Más tarde comunicaron que iba a ser en otro lugar, alejado del centro de Asunción. Y para las 8 de la noche, donde ya la victoria era contundente del Partido Colorado, en la vereda de enfrente no había absolutamente nadie. En el búnker de Efraín Alegre estaban las luces apagadas, estaba todo cerrado, ya la prensa se había ido, sus simpatizantes se habían ido, mostrándonos un gesto de derrota en esta elección. La contracara era lo que se vivía justamente donde nosotros estábamos, en la ANR, la sede histórica del Partido Colorado, donde era todo fiesta, donde Santiago Peña daba su discurso de victoria en un primer momento y luego su discurso más político, partidario en las afueras de la sede, donde estaban los simpatizantes a la espera de justamente ver al flamante presidente electo. ¿Te parece si tras esta contundente victoria del Partido Colorado de Santiago Peña, vamos a ver las imágenes de finalmente de ayer, cuando fue electo presidente, ¿te parece? Sí, 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 ayer habló Santiago Peña, habló también Efraín Alegre más tarde, donde reconoció la derrota, así que vamos a compartir lo que dijeron. Vamos. Viva el Partido Colorado, viva el Paraguay, y viva la Guadalajara de la Comunidad. Muy buenas noches, pueblo y colegados. Muy buenas noches, pueblo paraguayo. Muy buenas noches, venid a presentar a ustedes como compañeros de un equipo maravilloso, de hombres y mujeres que nos animamos a soñar que un Paraguay mejor es posible. Y les digo que hoy, esta noche, estamos mucho más cerca de que ese Paraguay va a ser una realidad. Hace cinco años, estuve parado en esta misma tarima, acompañando a un presidente colorado. Meses antes, el pueblo colorado me había dicho, Santi, no es tu momento, no, adiós. Me pidieron que sigan trabajando, me pidieron que sigan recorriendo los barrios, las ciudades, las campañas, que sigan abrazando y escuchando el sueño y los anhelos del pueblo colorado y del pueblo paraguayo. Hoy me rindo ante ustedes, con humildad, pero con una fe tremenda, de saber que podemos hacer realidad un Paraguay mejor para todos los paraguayos. Los colorados y los paraguayos hemos enviado una señal que este partido colorado, con esta gran infraestructura, en realidad está compuesta por hombres y mujeres que defienden a la patria, que son respetuosos de las instituciones, que tenemos historia y que somos respetuosos de una de nuestras tradiciones, pero que nos proyectamos en el futuro, con el futuro. Esta noche estamos cerrando un capítulo muy importante de nuestra historia, pero mañana estamos abiertos a otro capítulo. Aprovecho para reiterar y felicitaciones para todos los trabajadores y las trabajadoras que mañana van a estar celebrando su vida. Pero mi compromiso. Que son respetuosos de las instituciones, que tenemos historia y que somos respetuosos de nuestras tradiciones, pero que nos proyectamos hacia el futuro, con orgullo. Esta noche estamos cerrando un capítulo muy importante de nuestra historia, pero mañana estamos abiertos a otro capítulo. Aprovecho para reiterar mis felicitaciones para todos los trabajadores y las trabajadoras que mañana van a estar celebrando su día. Pero mi compromiso es que en los próximos cinco años, 500 mil nuevos paraguayos y paraguayas también puedan celebrar el Día del Trabajador cada primero de mayo. Yo estoy comprometido y a partir de este momento tengo cinco años para ahorrar esta deuda con cada uno de ustedes, con cada uno de los dirigentes que creyeron en nosotros, con cada uno de los hombres y las mujeres, muchos anónimos que trabajan atrás de cámaras, atrás de mesas, que sueñan con un Paraguay mejor. Les digo de corazón, necesito del acompañamiento de cada uno de ustedes. Quiero luchar para que hagamos realidad el Paraguay que tanto soñamos, que sé que lo podemos construir. Muy bien, veíamos la palabra entonces del flamante ya presidente de Paraguay. Así es, que ganó con el 42% de los votos, con la tercera derrota sería ya de Efraín Alegre, quien también habló y por supuesto aceptó esta derrota. Lo vemos. Hemos hecho un esfuerzo importante de unir a todos los sectores para producir el cambio y hoy los resultados nos señalan que el esfuerzo que hemos hecho tal vez no haya sido suficiente porque si bien es cierto, el pueblo paraguayo en su mayoría ha votado por el cambio, la división ha hecho que no podamos llegar al objetivo de poder producir el cambio que la mayoría de los paraguayos nos están solicitando. Así es que les quiero señalar que vamos a seguir trabajando en esa línea. Creo que el mensaje es muy claro. La ciudadanía nos señala claramente que unidos, sí, somos mayoría, pero tenemos que estar unidos. Así que creo que una tarea pendiente que nos queda a la concertación es avanzar en buscar las fórmulas que nos permita seguir luchando porque evidentemente hay una gran esperanza de cambio en el Paraguay que se expresa en el voto y nos reclaman un proyecto que logre unir a todos los esfuerzos. Así es que yo les agradezco mucho por el acompañamiento. Le agradezco a todos los que votaron hoy, a los que votaron por nosotros y a los que votaron también las otras opciones, inclusive a los que votaron por el continuismo. Yo creo que lo hacen en su derecho y merecen todo nuestro respeto. Esa es la democracia. Nosotros seguiremos luchando con nuestros principios. No vamos a renunciar. No somos de los que nos rendimos. Así que la lucha continúa. Muchas gracias realmente para todos ustedes. Gracias. Y dice, bueno, ahí veíamos, ¿no? La palabra de las dos personas más fuertes e importantes en estas elecciones. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, el mensaje muy, muy políticamente correcto de Santiago Peña en la sede, adentro de la sede del Partido Colorado, donde estaba justamente la sala de prensa y un mensaje más partidario, ¿no? En las afueras, más cuestionando a la oposición, más hablando de lo que tiene el Partido Colorado para ofrecer. Y un dato no menor es que en el primer momento, Santiago Peña, en el interior de la sede donde él dio su mensaje a la prensa, ¿no? Habló y comenzó agradeciendo a Horacio Cartes. Horacio Cartes es el empresario multimillonario más poderoso que tiene Paraguay y que además actualmente es presidente del Partido Colorado y que tiene un enfrentamiento con el actual presidente de la nación paraguaya, Mario Abdo Benítez, que también es del Partido Colorado, ¿no? Muchos han criticado a Santiago Peña, lo tildaban de títere de Horacio Cartes. Ayer él, si se quiere, podemos decir, respondió a eso agradeciendo en primer lugar a Horacio Cartes por su apoyo y su respaldo para este triunfo que han logrado ayer. Totalmente, y eso llamó mucho la atención, ¿no? Es como que le dio ese lugar y ese protagonismo y también con eso ya quedó claro que lo acompaña y lo seguirá acompañando a él. Sí, 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 exactamente. Muchos detractores de Cartes hablan de que va a ser él quien va a estar o que va a ser la sombra, ¿no?, de Santiago Peña una vez que asuman el poder a partir del 15 de agosto. Guille, ¿cómo fue el después de que se dio a conocer la noticia? ¿Se vio a la gente festejando o era como un día normal? No, no, los festejos no se prolongaron demasiado, al menos ahí en la vía pública. Seguramente en fiestas privadas, en sus casas, ustedes probablemente hayan seguido los festejos, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que hoy era feriado. Pero los festejos no se extendieron mucho, para las 11 de la noche ya no quedaba prácticamente nadie en la sede partidaria, ¿no? Muy bien, Guille. Nosotros te dejamos un ratito y en minutos retornamos con vos nuevamente, ¿te parece? Perfecto. Gracias, Guille. Excelente cobertura. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia. Somos Periodismo con Historia.